Música Muy buenos días, soy Sandra Yanet Galeano, la psicóloga del ancianato del refugio. Desde la parte de psicología estamos trabajando dos ejes. El primer eje es todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva de los abuelitos. Estamos trabajando talleres de memoria, talleres de atención con el BIM para estimular la parte cognitiva de los abuelitos, ya sea por el deterioro de la edad o por algún tipo de demencia que puedan presentar. Otra parte que estamos trabajando es la parte afectiva. Los abuelitos presentan hay veces baja autoestima y mucha soledad porque sus familiares rara vez los visitan. Entonces, estamos manejando esa parte. Le pido de verdad encarecidamente a todos los familiares que por favor se acuerden de sus familiares, que vengan y los visiten cada ocho días, que compartan con ellos. De verdad les hace mucha pero mucha falta y eso le ayuda a elevar la autoestima. En este mes estamos trabajando el plan padrino que tiene que ver todo lo relacionado con los abuelitos, donde los padrinos les hacen acompañamiento, comparten con ellos y los tratan de distraer para de pronto mitigar de pronto la soledad que ellos puedan sentir. Entonces, los invito a que se unan y que si están interesados, por favor se acerquen a las instalaciones del ancianato para que puedan apadrinar a un abuelito que tanto lo necesita. Muchas gracias. Allá tras la montaña Lejos de donde vivo hay un lugar querido y un tesoro que es mi madre querida y el recuerdo de una casita vieja, lugar donde nací. Dichoso hogar materno Donde por muchos años estuve acompañando allá mi vieja y hoy solita está en la casita vieja, donde su primavera fue la luz de mi ser. Donde su primavera fue la luz de mi ser. Yo abandoné a mi madre Después de adolescente, después de adolescente, allá que todo día que amanece, en la casita vieja se enternece, implorándole al cielo, no más que por mi bien. Pero aunque yo esté ausente Lejos de aquel No olvidaré No olvidaré hasta el día de mi muerte, que ya es mi madre aquel tesoro mío, un ser que es invaluable en cariño y amor. Un ser que es invaluable en cariño y amor. Je me encanta No olvidaré El ser que feliz No olvidaré Mal O El ser que mi eres